Hola, buenas tardes, ya veo que tienen hambre, entonces eso va a ser un problema, pero bueno, vamos a tratar. Agradezco a la División de Difusión de la Universidad, a la parte de la División Cultural, al Departamento de la Educación y específicamente a todos ustedes que están aquí hoy. Me da mucho gusto estar aquí, además de celebrar que Raúl Alba fue mi maestro hace muchos años, a él no hubiera gustado que lo dijera, pero fue mi maestro cuando yo te estaba estudiando y bueno, hoy día tanto Raúl como Rolando son pistoleras, entonces bueno, nos relacionamos de otra manera. Yo les voy a hablar de matemáticas, pero les hago una aclaración, no soy matemática, soy bióloga y esa es parte del show, vamos a hablar de estudios como la bióloga y las matemáticas. Y un poco la historia, muy brevemente, es que el Instituto de las Matemáticas, el Instituto de Matemáticas en UNAM, no tiene una tradición haciendo divulgación de la ciencia. Esto es, normalmente se ha dedicado a la investigación en matemáticas, sobre todo de alto nivel, y por eso mismo, parte del problema es que como se han olvidado de la sociedad en general, no porque no estén trabajando para ella, sino que están trabajando en lo suyo, y como que les cuesta el trabajo de entrada platicar con el público en general. Entonces, bueno, me contrataron y me dijeron, bueno, a lo mejor tú, precisamente por no ser matemática, es más fácil que puedas hablar con las personas y que ellas te entienden, porque primero tú tienes que entender, lo cual es muy divertido y muy diferente. Entonces, bueno, yo hago esta traducción a las matemáticas como si fueras lo único en general. Vamos a hablar de matemáticas cotidianas y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero en particular voy a ir hablando de varias cosas relacionadas con lo que acaba de decir Orlando. Me voy a pelear, pelear con la verdad, varias de las cosas que él dijo, porque entre los diputadores no nos hemos puesto de acuerdo en todos, en todas las cosas. Entonces, disculpimos, todavía hay muchas. Pero, en términos generales, de lo que les acaba de decir Orlando, hoy aparentemente estamos en la sociedad de conocimiento. Si ustedes ven, las noticias, los políticos hablan de esta sociedad de conocimiento. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues en teoría que el conocimiento es para todo, que para todos quieren estar al cáncer de cualquiera, ya les sea Orlando, bueno, si ustedes usan su teléfono, ahí tienen acceso a lo que quieran. Si eso es bueno o es malo, eso resulta, pero tienen posibilidad de absolutamente todo. Y, por eso mismo, ciencias y tecnología tienen un lugar preponderante en nuestra familia nocturiana, están ahí. Finalmente, tenemos como público que lograr entenderlo para, de alguna manera, poder ser parte de esta sociedad y estar como al día y entender que esto les sucede y demás. Entonces, en particular, voy a decir que las matemáticas son una ciencia, podemos discrepar al asunto, ¿no? La voy a preguntar para la conferencia como si fuera una ciencia, pero podría no serlo. De hecho, hay algunos matemáticos que se levantan. Cuando en este país decimos la palabra matemáticas, se vacían los auditorios, hacia el camino. Todo el mundo dice, ¡guau! ¡Cala matemáticas! Todo el mundo le parece difícil, horrible, incomprensible, como para unos cuantos, etc. O sea, matemáticas no tiene muy buena reputación en nuestra sociedad. En particular, voy a hacer un muy breve recorrido por ideas contradictorias sobre las matemáticas en México, por ejemplo, a nivel individual, ¿no? Todo el mundo piensa que las matemáticas están ligadas con la inteligencia y con el normas jurídicas. O sea, son los matemáticos, no hay matemáticas. Pero además, se piensa, ¡uy no! Tú eres matemático, haz de ser bien inteligente. Y perdón que lo diga, y seguramente muchos matemáticos me olvidarán por eso, pero creo que es mi deber decirlo. Existen también matemáticos que no son tan inteligentes, existen biólogos o físicos, clínicos que son muy inteligentes, tanto o más que algún matemático. O sea, la inteligencia no viene ligada con la disciplina académica. Sí es cierto que los matemáticos tienen una manera diferente de entender el mundo, y que eso nosotros lo hemos llamado como inteligencia, pero no es tan cierto. Pero por otro lado, pues debería de ser que todo el mundo en esta sociedad quisiéramos ser los más inteligentes, pero no es cierto. Cuando hablamos de matemáticas, todo el mundo dice, oye, ¿a qué te dedicas a las matemáticas? Ah, yo esas juntas las que me traigo. Y tú, ¿te gustan las matemáticas? Ay, no, qué horror, es horrible. O sea, como que todo el mundo no quiere saber una de las matemáticas, aunque eso fuera colgarse un letrero social que dijera, soy muy inteligente, ¿no? En el entorno social pasa algo también particular. Todo el mundo dice, no, sí, las matemáticas son fundamentales para la realidad, pero cuando uno le pregunta a las personas, ¿y para qué? Porque nadie tiene y debe. Incluso los mismos matemáticos les suelen con trabajo explicar por qué las matemáticas son importantes para todos, ¿no? Cuando uno habla con los matemáticos, hay, la gran mayoría de ellos, que te dan una respuesta que te hace en polvo, porque no entiendes nada, porque te hablan de la belleza y te hablan de muchas cosas, son riquísimas, ¿no? Y por otro lado, en el entorno educativo pasa que cuando el niño está en una situación básica, pues los papás están muy preocupados porque tenga buenas calificaciones en matemáticas, ¿no? El niño no en movimiento, a la primaria tiene mala calificación, pero cuando entra en la secundaria, o sea, todo en un problema matemáticas, y empieza todo un problema familiar, es que este niño no proba matemáticas, la mamá está preocupada, etc. Pero si sigue acá y viene a la preparatoria y a ese chavo o chavas que quiere estudiar matemáticas la familia le da un impacto y le dice, ¿para qué? ¿De qué vas a vivir? No, mejor huérdate, ingeniero mejor estudia tu haría mejor haz otra cosa porque ¿de qué vas a vivir como matemáticos? ¿Qué se me explicó? Entonces hay en este medio social mexicano como una sensación rarísima hacia las matemáticas es como Dr. Jekyll y Dr. Jekyll ¿no? Si ha visto, es que se convertía en un científico maligno ese libro, ¿no? Léanse, porque es importante leer y de entrada es algo como esta doble visión o sea, como si todo el mundo tuviera doble personalidad hacia las matemáticas pero lo cierto es que de entrada nadie le debemos entrar Floral habla de la OCD y de cómo deciden estas políticas de darnos dinero o no darnos dinero y qué es lo que nosotros como país debemos hacer y seguramente ustedes habrán oído en los medios, en los periódicos en la misma televisión acerca de la evaluación en PISA PISA es un programa para la evaluación internacional que diseña la OCD y lo interesante es que PISA no califica a los individuos ustedes en algún momento por las edades que tienen a lo mejor algunos de ustedes participaron en evaluaciones de PISA pero la evaluación de PISA no le interesa saber que sacas de tú o que sacas de tú sino lo que califica es al sistema educativo en general y la idea es que todas las personas que acaban de la educación básica aproximadamente alrededor de los 15 años tengan un nivel de conocimientos de diferentes cosas que les sirva para su vida general para entender al mundo para participar para ser buenos ciudadanos ¿quién sabe qué es eso? pero de entrada lo que se valida es qué tanto una persona aprendió que le sea de provecho para su vida futura los resultados del PISA en México en 2012 son terribles y terribles en particular en otras áreas pero en particular México quedó en un lugar 53 mundial de 65 si ustedes ven ahí su promedio es muy bajo y en 2015 bajó todavía más es terrible pero ya no lloremos entonces de entrada además de estos datos interesantes de 2015 de PISA de este evaluación general es que de todos los jóvenes que acaban su secundaria o sea su nivel básico solamente el 4% de todos esos van a poder algún día estudiar una maestría 2% de doctorado también hay datos de que de entrada la desigualdad a nivel educativo en todo el país es tan grande que aquellas personas que se encuentren en medios poco favorecidos no van a poder estudiar el carrero entonces de entrada la situación es muy grave realmente es preocupante pero parte del asunto es que tenemos un sistema educativo que no es igual y fíjense cualquiera de ustedes es muy afortunado porque pertenece ya a un grupo chiquito que ha tenido la oportunidad en nuestro país y por eso es importante aprovecharla también dice de entrada que a pesar que tenemos seguramente ustedes habrán tenido tres sistemas educativos en secundaria está el escolarizado el técnico y la telesecundaria normalmente tradicionalmente en México pensamos ah la telesecundaria la mala y demás porque aquí hay un sector más desprotegido del país bueno pues no hay resultados diferentes entre venir de una particular a venir de una escuela telesecundaria no hay diferencias grandes también de revisar entonces tenemos un serio problema en el país que el poder ¿sí? ya toda la mayor nos expriman ahora nos vamos a mejorar entonces con este panorama educativo con este panorama social hacia las matemáticas pues bueno la divulgación de la ciencia viene al pescar vamos a hablar un poquito de qué es divulgación de la ciencia y qué no es voy a tomar parafraseada la misma definición que yo soy Orlando y que es de la María Sánchez Nora que dice que la divulgación científica es una labor multidisciplinaria hay algunas delitas multidisciplinaria porque eso es importante o sea si vamos a hacer divulgación entre más diversos enfoques tengamos seguramente lo podemos hacer mejor entonces que sea multidisciplinaria que el objetivo sea comunicar utilizando una diversidad de medios y hablando de radio televisión prensa yo voy a decir actividades públicas etcétera comunicar conocimiento científico una diversidad de públicos voluntarios esto es importante voy a hablar en términos muy generables pero para mí la gran diferencia entre divulgación y educación es lo voluntario la divulgación estoy ahí porque quiero estar la educación es una obligación ¿sí? entonces que sea voluntario puse en el modo público sabes si me gusta rolar o no o sea yo no voy a ir peleando contigo ni modo ya les expliqué cuál es la situación de los divulgadores que todavía no nos ponemos de acuerdo y finalmente hay que recrear este conocimiento científico con fidelidad o sea no se vale contar mentiras eso puede ser lo más simple decir que hay cosas que son que no sean contextualizarlo y hacerlo accesible en términos generales para la vida cotidiana y para mí divulgar y comunicación de la ciencia y comunicar la ciencia son dos cosas equivalentes muchos de los divulgadores hablamos de eso cotidiamente y en lo que usamos un término o en otro existen diferencias pero así a grosso modo es importante que tengamos esto en el mundo esta cita es de uno de mis novios él nunca lo supo pero era uno de mis novios y Calzara decía que la divulgación es importante si solamente prendía una chispa de razón esa es buena parte de la labor que tiene que hacer la divulgación aunque hoy día hay mucho más que se puede hacer con ella de alguna manera ¿qué se divulga? bueno se pueden divulgar muchas cosas tradicionalmente pensamos que la divulgación es solo para los conocimientos eso no es cierto también está la historia de la que ya lo que corralan está la metodología que se usa representando el científico está las herramientas en fin hay muchas más cosas que se pueden divulgar y que naturalmente como que los científicos han prestado poca atención hacia ellas en la actualidad de los divulgadores hay un sector grande que si son del área científica y bueno como los tres que estamos aquí el día de hoy pero también hay un sector de divulgadores que de pronto son tradicionalmente periodistas y además ya la verdad no son matemáticas y que tienen otra formación entonces de entrada es importante pensar que para la divulgación no es solo específicamente los conocimientos disciplinarios ¿para qué divulgar la ciencia? bueno existen muchísimas razones esto por lo que empezamos para que la ciencia esté al alcance entre todos o sea cualquiera de nosotros tendría que poder saber cosas de ciencia para que haya comprensión pública de la ciencia o sea para que de entrada para que nos diga que el monstruo de Higgs o la partícula de Dios pensemos efectivamente como decolorando que si es de Dios no, no es de Dios así así lo llamaron en la prensa para que comprendamos eso para que también la apreciemos los científicos requieren que la ciencia sea apreciada ¿por qué? porque los tomadores de decisiones le hacen los jurídicos en muchos sentidos son los que dicen bueno ¿cuánto dinero le vamos a dar? a ver si usted es físico le voy a dar tantos miles de millones de pesos si usted es matemático ah no usted dice usa pizarrones ya no le voy a dar tanto dinero porque pues si es pizarro no es tan fácil en cambio el físico tiene que comprar un telescopio tiene que construir un edificio alrededor de eso ¿sí me explicó? entonces si los científicos no somos capaces de explicarle a estos tomadores de decisiones de algo único porque la ciencia es importante porque vale la pena invertir en ella pues finalmente estamos mal o sea cada vez vamos a tener más recursos entonces a los científicos nos interesa o a los divulgadores parte de la función que tenemos que hacer es que el público aprecie la paciencia que sepa que es importante y la valore y finalmente también para que tengamos una opinión que de alguna manera nos hace compartir si presionan las responsabilidades hacia ella hubo una época en donde se hablaba cuando salió la Europa Atómica en la Guerra Mundial hubo una gran discusión a nivel internacional de si valía la pena o no hacer y trabajar sobre la energía nuclear y la física nuclear y entonces había los pacifistas que decían que no que había que erradicar toda la cosa nuclear sin embargo digo no es que Dios sea a favor de las terras mundiales de la Europa Atómica pero hoy día lo que es cierto es que gracias a la medicina nuclear hay cierto tipo de terapias médicas mucho más suficientes hay cierto tipo de análisis que se pueden hacer o sea la ciencia no tiene partido no es para un lado para el otro y el conocimiento nos sirve y nos permite avanzar y hay que tener una opinión acerca de eso entonces cuando de repente hay estos gobiernos en la ciudad que de pronto dicen que llega Jaime Maussan y dice que nos van a ir a todos pues si el gobierno por ejemplo de la Ciudad de México le dice si le vamos a dar dinero a Jaime Maussan para que haya disposición bueno pues los científicos tenemos que reclamar y los divulgadores tenemos que echar tronca porque finalmente es estar diciendo que la ciencia no sirve y por qué no sirve y los tomadores de decisiones gastan dinero en eso porque no entienden por qué la ciencia es importante entonces la labor de divulgación por eso y por muchas otras razones es relevante sin contar finalmente vamos a hablar un poquito de la divulgación de las matemáticas ¿ustedes conocen divulgadores matemáticos? bueno ¿conocen divulgadores? es la primera pregunta ¿sí? ¿alguien aquí me puede decir a un divulgador? no sean tímidos yo gracias bueno por esto no tendría que confiar podría decir no a lo mejor que soy quien es que nos vino a decir que dirá de un choro pero conocen divulgadores eso es importante resulta que en México los divulgadores son poco conocidos yo les puse una frase de algunos ¿no? de Carl Sagan ese es un divulgador pero ese es un hísico que se dedica a la astronomía a ver otro ¿no conoce la prueba? a ver ¿eh? miren mil tares sombras ¿sí? sí lo han visto por ahí es muy espectacular ¿sí? ¿otros? no y de matemáticas ¿alguien conoce divulgadores? no ¿no? ¿en México conocen divulgadores? ¿no? sí hay muchos y eso es parte de lo que los divulgadores tenemos que hacer o sea tenemos que hacer quedar conocer a estos divulgadores que tienen a tres digo yo no podría rechar pero la última han tenido mucho tiempo haciendo divulgación pero ellos no son los papás de la divulgación de México o sea hay gente mucho mayor hay gente incluso que ya empezó a dejarnos como hace caso Luis Estrada es como el papá de todos los divulgadores de la ciencia de México y hay gente que ha contado mucho yo les voy a poner en una lista de divulgadores matemáticos y fíjense que interesante entre todos esos no hay ningún mexicano y es algo ¿lo hago como dice? sí o sea ese propósito entonces está Roger Perlows que matemáticamente tiene un centro de Perlows no importa si no saben quiénes son pero Roger Perlows Martin Gardner Miguel Guzmán Benoit Benoit Manderro Paenza Conway Hart Marcos de Osatoy Vivian Hart y Jaim Gutman Estrados o sea excepto Ian Stewart que está ahí todos los demás son matemáticos todos hay algunos que se dedican a la historia de las matemáticas Miguel de Guzmán es el primero en hacer divulgación de matemáticas en español es español murió si no mal recuerdo en el año 2000 nadie conoce nombres de él y de verdad son grandes divulgadores todos estos grandes grandes divulgadores todos todos ellos es más de su hija más joven es William Hart William Hart es la hija de George W. Hart es una chica que debe de tener mejor 30 años que tienen la carrera de matemáticas y la carrera de tróxica si ustedes andan en el rollo de matemáticas y andan en las redes y demás hay unos videos en inglés de una chava que habla como melórico entonces entonces ¿qué te pasa con dibujitos? si va haciendo 25 dibujitos no debería de dar y acaba te deja votado ella es William Hart y está haciendo cosas muy interesantes pero mi novio del mundo mundial de matemáticas es este que está aquí que se llama Jim Akiyama y que él directamente se autonombra soy el matemático y tiene una frase muy simpática que dice que la finalidad de un matemático es ser computador entre las chicas de entrada déjenme contarles la historia de Jim Akiyama y explicarles porque es mi novio él no lo sabe tampoco pero no importa Jim Akiyama es un matemático actual o sea eso es una foto de hace dos años o sea es prácticamente reciente Jim Akiyama es un cuate que hace matemáticas muy complicadas de los cuales yo me entiendo que no importa pero que de su conocimiento entre la comunidad internacional pues es un buen matemático y tener muchos trabajos serios en su campo y en un momento de hace muchos años en Japón Jim Akiyama decidió formar la organización de la Olimpiada de Matemáticas japonesa se han oído hablar de que hay ahora los olímpicos mexicanos que han ganado con el área y además bueno al menos si saben de los olímpicos eso es padre entonces bueno la Olimpiada la Olimpiada a nivel internacional existe en cada país son organizaciones que lo que hacen es buscan talento talento importante de gente con cierta habilidad mucha habilidad para hacer cuestiones de las matemáticas entonces de alguna manera la Olimpiada lo que hace es buscar por todo el país ¿sí? quienes tienen mucha habilidad para pensar de cierta manera para eso y se les da a esos chicos un entrenamiento muy específico la mayoría de los matemáticos o sea no todos los matemáticos son olímpicos pero que los olímpicos son un grupo de los matemáticos con unas características muy especiales como le-lit entonces de la misma manera el chile que ya en Japón forman la Olimpiada japonés y se ponen los olímpicos se cierran con matemáticos a entrenar a los chicos chicos jóvenes ustedes ya están grandísimos para ser olímpicos o sea los olímpicos son antes de los 18 años pero se entrenan incluso desde chiquitos o sea de otros niños que ya están en la olimpiada ya están entrenando etcétera etcétera y entonces bueno los chamos van sacando medales etcétera y eso les abre las puertas para cosas de matemáticas entonces si hay un chame que es un baño en matemáticas pues ya con la Olimpiada está perfectamente detectado y entonces el día de mañana que llegue a mí a universidad la que sea a pedirme entrar a la carrera de matemáticas yo voy a decir sí, sí, sí porque es un olímpico ya sabes que es alguien que tiene una aprobada capacidad para hacer matemáticas ¿no? entonces tiene que llaman no por eso ni ignomio todavía miramos a la verdadera historia que es esta y es una frase que en una entrevista en España hace dos años la digo ¿quién necesita una verdadera educación matemática? y lo que dice tiene mi tema es la gente normal especialmente los jóvenes a los que no les gustan las matemáticas esos son los estudiantes a los que deberíamos prestar ayuda eso es más importante que la educación para estudiantes más dotados estar viviendo a los olímpicos así que se trata de matemáticas para estudiantes no tan buenos de la popularización de las matemáticas esto es después de años de llevar a lo olímpico déjame decirles que China que llama en Japón es mucho más importante que aquí hay una estrella de televisión o sea si China que llama va a subirse el avión y no ha llegado todo el avión lo espera sin ningún problema a que China que llama llegue y se suba al avión y no llega tarde porque como japonés es muy puntual sino porque hubo algún problema pero esas son cosas todo el mundo lo conoce China que llama lleva más de 10 años teniendo un horario premium así como aquí el horario premium en la televisión ¿quién lo tiene? ¿qué tipo de programas? hasta de novelas ¿sí? bueno pues en Japón lo tiene China que llama en un canal que es como televisión pero japonesa que es la NHL lleva más de 10 años con un programa y entonces ahí sale disfrazado con su cinta es el matemago y habla con el público y así como aquí tienen estos programas donde salen las chicas señoras y demás en la televisión japonesa sale China que llama todo el mundo lo ve y entonces hace matemáticas para jóvenes para niños para grandes para chicos etc lleva 10 años la tristeza de todo lo que ha hecho China que llama es que literalmente está en japonés y entonces yo no les puedo poner un video de China que llama porque ni ustedes ni yo entendemos nada pero de entrada me parece muy importante muy relevante que un matemático de pronto ya dijo no no quiero trabajar con los mejores matemáticos al contrario yo quiero trabajar con el público general quiero chandar con ellos y quiero o sea porque se necesita que las personas cada vez menos articuladas a las matemáticas porque eso es importante y de alguna manera esto es como la perspectiva que tengo yo del trabajo que hago con las matemáticas hasta ahí sigamos bueno que busca la divulgación de las matemáticas y entonces voy a ir poniendo aquí todo contrarrestar las ideas que existen hacia las matemáticas estas que ya hablábamos que son difíciles que solo son para los cuantos que solo los muy inteligentes las pueden hacer hay también que mejorar la condición cultural de las personas que de pronto se puedan hablar de ciertos temas que tengan que ver con matemáticas y que nosotros no nos queremos con la cara adecuada le hacen cada vez por ejemplo que hay elecciones salen un chorro de gráficas y de estadística de cuáles son los partidos y déjeme decirles que en México sabemos que la proporción de personas que logran entender una gráfica es menor al 10% de la población o sea que todas estas gráficas de cómo van los partidos y no sé qué que se ponen en los periódicos no las entienden nadie entonces bueno es importante hacer trabajo para que las podamos entender todos es importante también valorar socialmente el trabajo de los matemáticos esto es decir acá hay más matemáticos qué padre qué puedes trabajar porque déjeme decirles que en Alemania la carrera que tiene más éxito del mundo mundial es matemática porque cualquiera que se gradua de matemático consigue trabajar en México pensamos que es medicina pero hay un montón con el lado de los médicos que se quedan sin trabajo y que tienen que buscar charlas de otra manera sin embargo hacen falta matemáticos se necesitan matemáticos en cosas de lo más insólito hay muchos aspectos de la vida de la vida laboral en donde si las empresas entendieran que tener un matemático les beneficiaría y les ahorraría tiempo y les generaría mejor competitividad sería que un matemático entonces hay que chambiar que eso sea posible además también la compresión de las matemáticas busca y ya las voy a comer todas fomentar que el mayor número de personas se sienten a las matemáticas presentar a las matemáticas en una ciencia viva toda la matemática que cualquiera de nosotros llevamos hasta la prepa cabe en un estante de biblioteca es toda la matemática del siglo XIX la biblioteca del instituto de matemáticas es una de las bibliotecas más grandes en América Latina de matemáticas solo de matemáticas tiene dos pisos tiene muchísimos estantes y entonces cuando yo llegué que me dijeron esto y yo dije ¿qué es todo lo demás? me dijeron son matemáticas accesiblemente para acá así ¿y eso qué es? pues es todo lo que nunca ni ustedes bueno yo antes ahora ya no tanto pero ustedes y yo no habíamos oído hablar nunca de eso porque hay un montón de cosas que en la escuela nos enseñan porque existen ciertas razones no me voy a meter en cuáles pero resulta que la idea que ustedes y yo tenemos de las matemáticas es mentira eso es una característica de las matemáticas y resulta que todo lo demás no lo conocemos y por eso decimos que son horribles que son o sea por ejemplo en México se cree que los números son las matemáticas eso sería equivalente a decir que las letras son la poesía o sea o sea es una gracia los números son parte del cuadro de las matemáticas pero nada más entonces bueno desde entrada ¿cómo le hacemos atender eso al público mexicano? bueno hay que charlar hay también en un momento dado que promover actitudes positivas hacia las matemáticas no son los matemáticos sino son los y las matemáticas y entonces una de las cosas que me gusta mucho hacer es cuando me toca armar mesas y rondas de chavos de matemáticas que están estudiando en los grados que trabajan con chicos de bachillerato me busco a uno que es PONC ¿sí? realmente es PONC y entonces en el instituto lo llamamos Picos y así a él le gusta y es PONC y va a vestir en ello y lleva sus Picos y va a ir a otra charla y los chavos lo miran así y si es un doctor en matemáticas o también perdón que lo diga así de claro una chava cuapisísima es escultural ¿qué pasa? entonces es matemática sí también es ahí también se cumplen y falta o sea es importante decir los matemáticos no tienen que ser perdón así como hace rato de Guadalbana yo me voy a meter con Einstein y no es porque no lo aprecie sino porque tradicionalmente la divulgación la imagen del científico en muchos años la tiene Einstein entonces hay una foto de Einstein que a mí me fascina y la odio al mismo tiempo que es lo que están sacando de la lengua ¿sí? porque me parece genial que es muy espontánea pero me parece también muy peligrosa porque entonces la imagen del científico es el viejito despenado medio loco a mí Bigman se ubica a Bigman es un divulgador de matemáticas perdón divulgador de la ciencia que tampoco es científico y Bigman a mí no me gusta porque transmite esta idea como del científico y cuando yo llego a la universidad o cuando yo llego aquí yo digo hay gente que está más loca que un presencial pero yo no les veo cara de locos a que uno de ustedes les digo entonces hay que aprendizar esas cosas y hay que tener mucho cuidado hay que promover estas actividades positivas hay que relacionar las matemáticas con nuestra vida cotidiana y entonces cuando yo digo ¿dónde están las matemáticas en nuestra vida cotidiana? usted lo dice pues ahí en lo electrónico bueno sí chato pero ¿dónde? dime ¿sí? o sea como que no tenemos buenos ejemplos y hay que favorecer esto que se llama la apropiación social de las matemáticas esto es que las matemáticas no excluyan que sea para todos y que las personas más allá de las matemáticas no tener una buena o mala opinión de ellas que en un momento dado digan fíjate yo pensé que no entendía nada de matemáticas y esto ya no entendí y entonces y esto y esto si me gusta es posible eso es lo que buscamos hacer en divulgación de matemáticas entonces bueno vamos a pasar a la clase particular voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en el Instituto de Matemáticas de UNAM porque es donde trabaja entonces bueno había una serie cuando yo entré la bióloga que va a ser la bióloga y entonces es el director del Instituto pues te toca traducir las matemáticas y yo digo ahora no ok traduciré es contribuir a la precisión de las matemáticas tanto dentro de la UNAM yo diría ¿cómo dentro de la UNAM? si el UNAM no sabe que existe el Instituto de Matemáticas porque hay otro instituto más joven que se llama Lima que es de Matemáticas aplicadas y como ellos sí hacen cosas que la gente entiende entonces ellos sí son conocidos pero los de matemáticas que somos más viejos que ya tenemos bueno más bien el Instituto que tienen ya así es 74 años de fundado ustedes saben que las matemáticas en este país están por ahí y antes el tercer instituto era la Academia de Ingeniería ¿sí? y antes era la Escuela de Ingeniería y yo no sé si ustedes sepan pero toda la ciencia en México se desarrolló a partir de la geología pues sí somos un país de dinero y por ahí es un camino en la ciencia ya nada más era para reflexionarlos y para dar resultados entonces la entrada cuando dicen que se conozcan las matemáticas dentro del mundo y bueno fuera de ellas ok que apoyar a los primeros iniciados y algo muy importante mejorar la visibilidad del Instituto de Matemáticas porque nadie sabía que existía es más muchas personas no saben que existe en la carrera de Matemáticas ustedes sí yo no sé pero muchas personas ahí fuera seguro a ustedes les han preguntado ¿vayan a estudiar desde Matemáticas? ¿sí? ¿todos o no todos? o sea se nos fueron los otros ¿ve? ¿cómo tienen más la parcha de las Matemáticas? entonces cuando ustedes dijeron ¿estudias Matemáticas? no, no hay problemas una chava cuando uno a fiesta y está ligando también podría ser un chavo pero normalmente con las chavas pasa así ¿no? la chava está aquí ligando y les viene aquí en galán muy sexy hay que estar para bailar la saca para bailar están bailando ese chavo para hacer un poco conversaciones y decir ¿tú qué estudias? entonces ella y Gemma dicen Matemáticas y entonces han conseguido agarrar la pieza ella va a ir a votar y no se va a acercar a ella a ningún matemático es más conozco muchas doctoras Matemáticas jóvenes que no se han casado y que optan por no decir que antes se dedica entonces ¿qué haces? ay pues trabajo de una soy profesora y no escuchan que son matemáticas porque saben que cuando llegan esa palabra los chavos van a salir corriendo también te pasa a los chavos pero como las matemáticas son masculinas que son inteligentes entonces de entrada pues si hay algunas locas que dicen ah este debe ser un partido ¿no? ¿sí? ¿verdad? y todo eso son mentiras pero eso es lo que pasa socialmente con las matemáticas entonces hay que mejorar la parte de las matemáticas y por otro lado pues hay que vincular a las matemáticas con otras cosas ok y entonces vamos un poco con el festival matemático que es lo que yo trabajo ¿qué es? es esta es así como una definición muy folclórica un proyecto de participación chica chica es como política de participación ciudadana en forma de una feria de ciencias para contribuir a la cultura matemática la onda es hay quienes ponen tianguis de libros o tianguis para ver cosas yo no pongo tianguis de matemáticas ¿sí? o sea yo lo que hago es como una feria como un choco de tarpas sin electricidad como un choco de pesas como un choco de actividades son gratuitas son para todo el público y pretendo contribuir en la formación de divulgadores en matemáticas y de otros bueno dejo que participen otros grupos de divulgación tengo cuáles características de actividades de matemáticas bueno que sean sencillas de realizar ok si llega una matemática es tan aquí ya está maldísima cuánto dura tres horas no gracias no necesito porque nadie va a estar ahí tres horas con una chica o sea necesito que sea algo rápido que sea breve 15 minutos aproximadamente que sea barata o sea porque para la divulgación no hay línea entonces cada peso hay que partirse de la cabeza por conseguirlo entonces necesito que sean muy baratas que sean atractivas si yo les pongo algo que les recuerde a la escuela para traerlos a las matemáticas ya lo que necesito es poner cosas atractivas cosas que sean sorprendentes y que nadie de ustedes tenga en su casa o sea necesito también hablar eso por los años también me di cuenta que tienen que ser transportables esto es ligeras prácticas resistentes originales y sobre todo que tendríamos que tener muy claros los objetivos de cada una de esas actividades normalmente los fundadores de la ciencia no solo en una también en la UAM en todo el país creen y los chavos estudiantes de ciencias creen que ah es divulgación si a mí me gusta sacan ponen una mesa ponen bolsas y creen que hacer eso es divulgación y eso es un terrible error así hacía divulgación cuando mi mamá era chica hace años pero que la divulgación hoy día siga siendo así es terrible porque entonces en vez de beneficiar a la divulgación están yendo en contra y eso es lo que pasa en muchas ferias no voy a decir cuáles pero seguramente ustedes ya estarán pensando en algunos ejemplos muchas ferias donde de pronto llega uno a las masitas bueno los físicos me van a ver las masitas son estos líquidos mientumianos que se hacen con paiseta y agua y la onda es que si pones el dedo suavemente despacio pues es un líquido pero si lo hace todo está como duro si han visto las masitas bueno uno llega a cualquier feria de divulgación y hay masitas por todos lados a veces y hasta por todos lados acaba uno manchado masitas y demás pero cuando uno le pregunta a las personas que están ahí que están fascinadas con las masitas o sea las masitas que puse yo que les preguntan bueno y eso que es no pues está padre eso no se que pero nadie sabe que es eso nadie sabe eso como se conecta con nada o sea ya ya sentimos de archismo al asombro o sea ya hay gente que dijo que padre si no está esto que tiene esta propiedad tan rara eso es importante pero que esto es entonces hay que ser en población como más que seria y tener mucho más claro que se necesitan cosas que esta idea de que ah si no eres un científico dedícate a la divulgación no es cierto si tampoco estoy diciendo que los divulgadores la neta representan más que los científicos pero ambos son necesarios y la labor de ambos es importante si tendrá esta es una foto del festival matemático el primero lo hice en 2010 en una casa pública en la Universidad de México en el centro de Coyoacán y para mi sorpresa y la de mi director en 3 días tuvimos 30 mil personas esta es una foto del año pasado en el bosque de Chapultepec estuvimos ahí en noviembre y tuvimos 45 mil personas eso quiere decir que aunque todo el mundo diga que y que no le gustan algo haré pues bien ¿no? porque ya había mucha fe entonces exactamente a eso nos dedicamos no solamente pero eso es como parte importante de lo que hacemos y vamos a trabajarlo en muchas cosas ¿cuáles son los retos de lo que hacemos? bueno por un lado es hay que diseñar y hay que probar actividades nuevas o sea porque si yo quiero obtener de las personas que cada año que lo hacemos pues de tradas cada año va a ser igual que de tradas entonces la otra es todos los años tener algo nuevo todos los años tener algo que el público de hay que pagar que habrá tres meses ¿sí? necesitamos saber si las actividades así como Rolando decía que no estaba de acuerdo con los públicos yo ahora voy a decir exactamente lo contrario si hay diferentes públicos porque para mí no es lo mismo llevar actividades a un lugar que la Ciudad de México por ejemplo a la Ciudad Universitaria de UNAM que haga una colonia cualquiera la colonia de Santa María o que llevar a la Ciudad de Pernabaca o a la Ciudad de Querétaro o que ir a una comunidad rural en el Estado de México o en el Estado de Morelos perdón cada una de esas comunidades tiene un público diferente y estamos midiendo qué onda qué son estos públicos y demás y les voy a contar un dato curiosísimo cuando estamos en el festival tenemos ciertas actividades presentamos el primer año el 2017 y este año pasado ya teníamos 30 para este año vamos a presentar 32 mil verdes y sabemos cuáles son las taquilleras como las actividades que más gustan a mí entonces cuando hay oportunidad de ir a comunidades rurales en el Estado de Morelos que además eran indígenas pues nos llevamos las taquilleras lo lógico teníamos las más exitosas a ver que una y íbamos allá y no nos sirven por ahí y entonces empezamos a tratar de entender qué pasaba etcétera y lo que pasa es que en comunidades rurales todo lo que suene a hacer operaciones no entonces yo no sé si tú has conocido las torres de Canón que son esta tabla con tres postres naturalmente puede ser de más que tiene varios discos y que tienes que mover la torre de un postre a otro de uno en uno pero cumpliendo la regla de que no vaya un disco de mayor diámetro sobre uno de menor entonces es un jugador muy popular que prácticamente cuando se habla de actividades de matemáticas todo el mundo la conoce y resulta que está en modelos y no más les parece incomprensible pero de entrada por ejemplo llevamos competitividad ustedes han jugado ajedrez bueno no todo el mundo jugó ajedrez en este país muy poquita parte de la población sabe jugar ajedrez entonces por supuesto no temen idea de haber jugado ajedrez pero llevamos una gráfica o sea llevamos un impreso que representa un tablero de ajedrez y les decíamos bueno hay que moverse como el caballo claro el caballo ellos no saben de ver el caballo entonces tenemos que explicar que se movían uno dos o dos uno hacia cualquier dirección del cabrero empezando como le quisieran y el reto era ir llenando el tablero todo el cabrero con números consecutivos del uno en adelante el reto que lo volvara y que traten a ser propio sencillo bueno pero esto era como el polino uno dos y de pronto se aplicaba y ahí estaba y de pronto tenía un chavo que jamás en su vida había habido a la parte de tres y se pasaban cuatro horas hasta que él conseguía y entonces sonreían entonces descubrimos que en comunidades rurales usamos ciertas actividades que también podemos usar las ciudades pero que son diferentes pero las ciudades tenemos que ir viviendo al público etcétera tengo un programa de servicio social con chavos que son matemáticos pero también son físicos biólogos acuarios de ciencias de la comunidad o sea de la facultad de ciencias pero también tengo a chavas de la facultad de letras que están estudiando letras hispánicas que están estudiando pedagogía o sea en teoría cualquier persona podría hacer educación matemática o sea si yo puedo puedo y parte de la onda es ¿cómo le hago? porque llegan a hacer su servicio social están más o menos un año luego se van ¿y qué? ¿casi me acabó la fila? ¿no? entonces yo necesito sistematizar la fila